Muy bien, estamos Marita Vita con nosotros, así es, y también con la presencia... Bernardo Vita, presente también, aparte del elenco, así es, Mario... Mario Vidoletti es el personaje principal quien protagoniza esta obra, que es maravillosa, realmente la fui a ver, escrita por Carlos Gorostiza, y fue escrita en la década del 80, esa obra. Entonces, si bien el contexto es distinto, lo que charlábamos la otra vez con Soledad Otero y Haborqui, es la parte que se mantiene vigente, que es la falta de diálogo, cómo se desmorona todo por la incomunicación que hay entre esta familia. Así es, una obra, como vos bien dijiste, de Carlos Gorostiza, del año 1988. Uno de los temas es la incomunicación familiar, es un tema también muy propio del género que estamos haciendo, del grotesco, y bueno, esta familia es una familia desorientada, de clase media, con todos los inconvenientes propios de ese tiempo, ¿no? Ya es un momento histórico, gobierno de Alfonsín, democracia, donde quizás muchos sueños se ven frustrados, ¿no? Los despidos y toda esa cosa que estaba... Claro, y este protagonista que encarna a Mario Vidoletti en la figura de Amadeo Mastronardi... Un gran capo cómico, Rosarino. Así es, así es. Ya no sabe más qué hacer, ¿no? Con esta familia, qué nuevo negocio inventar, ¿no? Y se le ocurre esto de recurrir al frac rojo para cobrar a los morosos incobrables. Claro, para él es una idea maravillosa. Y ahí está, bueno, cómo el humor se desprende de ese grotesco. Y contanos un poco del perfil que interpretás en tu personaje sobre la obra. Sí, yo soy Elvira, soy la mujer de Amadeo, del personaje de Mario Vidoletti. Es una mujer, digamos, difícil de definir, porque no sabemos si es una ingenua o una cómplice, sí que vive, digamos, en un mundo de apariencias, ¿no? Este ser y aparentar que también es tan propio del grotesco, donde hay cosas que se tapan, donde hay cosas que se viven que no son así, como realidad y que no es tal. Y bueno, se ve sumergida en ese otro ritmo vertiginoso al que también su marido la va llevando, ¿no? Con todos estos castillos en el aire que él va formando. Y eso como, digamos, su máxima admiradora, aparte de todo lo que él propone. Claro, con una inocencia extrema. Sí, sí, pero hay momentos en que uno no se sabe hasta dónde es una inocente o le conviene hacerse pasar por una inocente detrás de cierta imbecilidad que también aparenta esta mujer. Y bueno, y en esta familia acá también tenemos a Bernardo, que hace del hijo. Que de todos los personajes se puede decir que es el personaje más complejo, porque por momentos tiene una faceta, una persona divertida, fiestera, y por momentos está deprimido, es rebelde con los padres. Exactamente. ¿Cómo podés definir o interpretar tu propia figura? ¿Cómo lo definirías? Bueno, como vos dijiste, es complejo. No es un personaje que recurre al humor, digamos, que no causa gracia dentro de la obra. Quizás sea el personaje más trágico dentro de la estructura de la obra, el menos grotesco, digamos. Bueno, él está volcado a la adicción, digamos, tiene problemas con las drogas. Quizás es el que ve con más claridad el derrumbe de esta familia, como que la ve de afuera y, bueno, va a ser quien sobre el final empiece a desenmascarar al padre y a toda la farsa que ha montado durante años. Claro, cuando aparece un profesor que es el clase que da instrucción de tenis, y es el que viene, digamos, a rescatarte de las drogas. Viene con esa intención, que, bueno, es justamente gracias a la intervención de este profesor que, digamos, Julito, que es el nombre de mi personaje, termina estallando y diciendo lo que tiene guardado. Dice las verdades que todos los espectadores ven durante toda la obra, las tira sobre el final, digamos. Tiene mucho aditivo, porque no es una obra de grotesco la que una... O sea, hay momentos que te reís y hay momentos que te das... ¡Oh, le pasó acá! Porque por momentos uno se ve identificado con ciertas facetas de los personajes. Entonces, Soledad nos contaba que a muchos les pasa que dicen no, no me puedo estar riendo de esto, ¿qué me está pasando? Claro. Juega mucho con eso. Yo creo que cada uno se queda después pensando. Sí, esto que te decía Soledad, que aclaro que Soledad es nuestra productora, nuestra asistente de dirección, y Nicolás Jaworski es nuestro director, que vos estuviste con ellos hablando el otro día. Pero es algo que le ocurre a todo el espectador que va, ¿no? Y que es justamente esta fusión de reír y de, no sé si de llorar, pero sí de quedarse, digamos, por un momento pasmado, de qué me estoy riendo, esto que ocurre. Y esta mezcla de farsa y de tragedia es justamente el grotesco. Ese es el efecto que un buen grotesco tiene que causar. Eso es lo que más acerca a ese género. Si bien es una obra con una base realista, porque, bueno, Gorostiza es, aparte, un dramaturgo que proviene de la generación del 60, que proviene de un realismo crítico, reflexivo, de un realismo social, también llamado, pero que va desembocando también con estos tintes de absurdo y grotesco en lo que nosotros ahora llamamos el neogrotesco. Si pudiéramos definir la obra, la podríamos definir de ese lado. Por eso es que tanta gente también se ve atrapada, porque, digamos, es una obra que tiene humor, que tiene momentos descollantes y delirantes, y a su vez también es una obra reflexiva, por otro lado. Entonces, bueno, se produce una muy buena conjunción. ¿No es cierto? Y hasta cuando están ahora con la obra, estamos, ahora pasamos a los viernes de julio, digamos, estamos todos los domingos de junio, queda uno solo, en realidad, y luego los viernes de julio, a las 9. Claro, ahora este domingo vamos a estar a las 20, en el cultural de abajo, debajo de la sede entre Río y San Lorenzo, en la esquina de Entre Río y San Lorenzo, y después vamos a seguir en el mismo lugar, pero, como dice Bernardo, los viernes de julio, pero a las 21. Sí, otra cosa interesante, también la puesta en escena, que tiene mucha mezcla de distintas generaciones, distintas épocas, de los objetos de los años 50, esa relación entre los actores y los objetos, también es un punto interesante de la obra. Bueno, recomiendo que la vayan a ver, acá mi amigo, a ver si tiene alguna pregunta, la recomiendo que la vaya a ver. ¿Cuántas funciones van? Y ahora esta, ya hace dos meses que estamos en cartel, esta del domingo es la octava función. Es la octava, y los sentimientos de la primera hasta la octava, y fueron creyendo, creyendo, ¿no? Es como que, nos asombró muchísimo, desde el día del estreno, la participación que genera en el público, sobre todo desde la risa, ¿no? Desde, este, hasta en momentos de aplauso también, y en algunas funciones, ojalá se irá siempre. En mitad de las funciones es muy, es muy fuerte cuando en mitad de una función, a lo mejor el público de la nada irrumpe en un aplauso en un momento no esperado, ¿no? Eso es maravilloso. Y, bueno, y ha generado también el boca a boca de ir convocando también a mayor cantidad de gente, después las devoluciones han sido muy buenas, bueno, en general, o será que no nos dicen las malas, pero... Sí, 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 no puede ser. Hoy hablaba, hoy hablaba con, con Rodi Bertolt, la verdad que es un director muy conocido, había venido a ver una obra, Rosarina, no sé si era Pavlovsky, y durante la obra, cuando terminó, todo el mundo mirándolo a Pavlovsky, dijo, me encantó, no sé qué, fue hermosa, una obra de un amigo de Rodi Bertolt, fue hermosa, no sé qué, salieron a cenar, y dijo, bueno, ahora te digo, me pareció una cagada, que no lo sé qué, y después siguieron charlando amigablemente, como si nada. Bueno, sinceridad ante todo. Pero me tratan, de última, me tratan prensa, que cada uno venga y saque sus conclusiones, que no te mandan mujeres una sola opinión. No, pero aparte de esto que decía Andrés, es muy valioso, esto de cómo ha estado, aprovechado todo el espacio, los rincones del cultural, de abajo es una sala muy linda. Totalmente, entonces desde el ingreso está aprovechado. Sí, sí, Se utiliza todo, todo el escenario. Viste que es una sala pequeña, una sala cálida, pero a su vez, también se ve bien desde cualquier lugar que te sientes, después de cualquier cosa, cuando salís y tenés hambre, tenés ahí nomás también, para comer algo, ¿no? Unas ricas tapas. Tenés el bar, Karen. Sí, sí, sí. No, la verdad que es muy confortable trabajar en un ambiente así, ¿no? Y aparte, así como ves, bueno, Bernardo, bueno, los quienes nos escuchan no saben, pero Bernardo es un chico muy joven, digamos, somos de distintas generaciones, y esto es lo interesante del elenco también, ¿no? Que hay un encuentro generacional muy importante, que quizás a veces uno no, uno a veces se rehúsa a trabajar con gente, que no sea par, ¿no? En lo generacional. Y lo rico que es cuando se da el cruce, no solo de edades, sino también de distintas formaciones, ¿no? Porque hay formaciones, experiencias, vivencias, cada uno fue educado quizás de una manera diferente, y se encuentran en ese punto, y creo que ahí es donde más se puede llegar, donde surgen muchas cosas para nutrir, para nutrir un proyecto. Además, nombren a sus compañeros. Sí, claro. Flavio Soso, bueno, aparte de Marita Vita, y yo que soy Bernardo Vita, Flavio Soso, Mario Dibelletti, Evelyn Rita, Aldo Villagra, el director que es Nicolás Joworki, y Soledad Otero en la asistencia de producción. Bueno, vayan a verla porque, o sea, personalmente me alegro, y le vaya muy bien. Es una buena obra, se lo merecen, y está muy buena, se van a divertir, y la van a pasar muy bien. Bueno, muchas gracias. Recordamos el lugar, están los domingos. Ahora, domingo de junio, último domingo de junio, en el cultural de abajo. A las 20. Y después, los viernes. Los viernes de julio, a las 21, también en el cultural de abajo. Muchísimas gracias, para Bernardo y Marita, un aplauso muy grande para ellos. Un aplauso. Con el ojo, con el cordón. Mucho.